Muy buenas a todos chicos, que tal? Yo soy Candia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo Como estáis viendo, tenemos plantilla low cost, plantilla super barata por 10.000 moneditas Y además está compuesta por jugadores upgrade, jugadores up y jugadores transfer Así que bueno, pasamos a la línea defensiva y vais a ver que jugadorazos Pues ahí estáis viendo a Oblak, a Bailly, Álvaro, YoCancelo, a Boca y a Ndiaye Todos estos jugadores son up, tenemos a Boca con 84 de ritmo, 79 de ritmo Bailly 74 de ritmo Álvaro, 84 de ritmo YoCancelo y Ndiaye con 72 de ritmo Unos jugadores super rápidos Oblak, además super seguro, me ha encantado esta versión up Y es que la verdad es que jugadores super recomendados Ahora un poquito más hacia adelante tenemos a Xelicef Transfer, que tengo que decir Que no me ha gustado nada, o sea, no me gusta, no me gusta Xelicef en el FIFA No me gusta, en la vida real vale, lo está haciendo bien con Valencia Pero no me gusta su carta en el FIFA, no me ha molado Eso sí, Bacali up, impresionante, si el plata ya era una pasada El up, el de oro Increíble Bacali Y Jalilovic, era de plata, lo han subido a oro Igual que Bacali Y increíble Menudas asistencias, menudos golazos Jalilovic, vale, tendrá 55 de físico Pero Mete golazos, mete asistencias Increíble Jalilovic Y ahora aquí arriba, los dos cracks del equipo La dupla Los ideales, los ideales, los que van a meter los goles Tenemos a Bakambu y a Beahue Bakambu que estaba de extremo, lo han puesto delantero Y increíble, madre mía Qué golazos, además De cabeza también se la centras Se la centras Y pa, la mete ahí Golazos y Beahue Con el ritmo que me lleva, 89 de ritmo Increíble Beahue Me he metido un montón de goles con esta plantilla Y bueno, hasta aquí La plantilla, espero que os haya gustado Que dejéis un super like A ver si consigamos llegar a los 35 likes Yo creo que podemos llegar Y tengo una plantilla Preparada Para esta semana Madre mía Cerca del millón de monedas No digo más No digo más Cerca del millón de monedas Yo creo que lo supera y todo Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un super like Que os suscribáis si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!